Papá Dios por favor ayúdame, solo quiero vivir en paz Yo solo quiero ser tu niña Papi no me mire de esa manera, papi no me hable de esa manera Papi no me siento que si tu supieras lo mucho que me duele no aguanto esta prueba Papi no me mire de esa manera, papi no me hable de esa manera Papi no me siento que si tu supieras lo mucho que me duele no aguanto esta prueba Tu me tratas como si fuese cualquiera, tu me utilizas a tu manera Eso de un padre nadie lo espera, que alguien me ayude no aguanto esta prueba Deseo que mami nunca supiera, porque los amo y solo quisiera Que sean felices como toda pareja y aunque yo se los cuente yo se como es ella Papi no me mire de esa manera, papi no me hable de esa manera Papi no me siento que si tu supieras lo mucho que me duele no aguanto esta prueba Papi no me mire de esa manera, papi no me hable de esa manera Papi no me mire de esa manera, papi no me mire de esa manera, papi no me hable de esa manera Dicen que existes, que tú das vida, dame la mía que está perdida, me duele el alma, sangra mi herida, Dios si me escuchas te habla tu niña. Dicen que existes, que tú das vida, dame la mía que está perdida, me duele el alma, sangra mi herida, Dios si me escuchas te habla tu niña. Papi no me mire de esa manera, papi no me hable de esa manera, papi no me siento que si tú supieras, lo mucho que me duele no aguanto esta prueba. Papi no me mire de esa manera, papi no me hable de esa manera, papi no me siento que si tú supieras, lo mucho que me duele no aguanto esta prueba. Hija mía. Papá Dios eres tú. Sí, ven, no te vas. Viviste por mí, eres tú. Gracias señor. ¿Por qué me lo han hecho algo mío? Aquí está mi herida, Dios mío. Fue violada a los 7 años y madre a los 11, producto del abuso sexual al que supuestamente la sometió su propio padre.